No la terminé de leer, porque son 60 páginas. 63 para ser precisos. 63 páginas. Sí, es un documento largo. Sí, y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas, por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. ¿Está más fuerte que una serie de televisión? Es mucho más fuerte. ¡Gracias!